Ser Occidente en el 97.2. 2. 2. 2. 2. En el 97.2 de FM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Debate electoral centrado esta mañana en el Consejo de Boal. Reciban el saludo de Norma Méndez en nombre de toda la redacción, de todo el equipo de Ser Occidente que hace posible este espacio. Vamos a señalar que en Boal son cuatro los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones municipales del 24 de mayo. El Partido Socialista, su cabeza de lista, José Antonio Barrientos, que está aquí, ha mirado. Buenos días. Hola, buenos días. El Partido Popular, su cabeza de lista es Rocío Pérez, ha rehusado acudir a este debate. Por Foro Asturias, Raquel Álvarez no ha podido acudir por motivos laborales. Y por Izquierda Unida, Patricia Suárez, que está aquí situada frente a nosotros. Buenos días, Patricia. Hola, buenos días. De Boal forman parte siete parroquias. Boal, Castrillón, Doiras, Lebredo, La Ronda, Rozadas y Serandinas. Tienen, según datos de 2014, unos 1.704 habitantes y tienen derecho a voto el próximo 24 de mayo, 1.545 personas. El mapa electoral tras las elecciones municipales del año 2011 había quedado de esta manera. El Partido Socialista había obtenido cuatro concejales con 516 votos. El Partido Popular, dos concejales con 326 votos. Foro Asturias, dos concejales con 268 votos. E Izquierda Unida, los Verdes, un concejal y 157 votos. Siempre recordamos estos datos al inicio de cada debate porque condicionan la manera de empezar las rondas de intervenciones que siempre van de menor a mayor representación en el Ayuntamiento. De tal manera que esta mañana la encargada de abrirlas será Patricia Suárez por Izquierda Unida. En el primer momento lo que hacemos es tomar contacto con los candidatos para conocerlos un poquito mejor y para que ustedes puedan saber también quiénes son cada uno de ellos. Así que vamos a pedirle a Patricia Suárez que durante los dos próximos minutos, dos minutos más o menos, nos explique Patricia quién es y su bagaje político. Adelante. Hola, buenos días. Pues yo soy Patricia de San Paul. Tengo una chacinera hace unos 7 u 8 años que decidimos emprender en Boal esta actividad. Y políticamente soy militante de Izquierda Unida. Es la tercera vez que voy en la lista, la primera que la encabezo. Formo parte del Consejo Político de Izquierda Unida Asturias. Y un poco más contaros que, bueno, yo creo que soy una persona luchadora y peleona que sí que intenta cambiar las cosas. No tiene miedo a ir a donde haga falta a echar en cara o a pedir lo que el Consejo necesite. Y hasta ahí, poco más. Preguntarle, porque todavía le sobran algunos segundos, si el encabezar una lista supone más responsabilidad que leer como un número más de los integrantes de la candidatura de Izquierda Unida. Bueno, quizá un poco más responsabilidad, pero la verdad es que sí que es una decisión bastante compartida de toda la agrupación que nos reunimos. Y todas las mociones que presentamos o las decisiones que tomamos son de grupo. Y la compatibilidad de la vida política en general, por la experiencia que tiene con su negocio como autónoma, ¿es complicado el estar pendiente de todo lo que ocurre en el municipio y a la vez trabajar? Bueno, es complicado. No, ¿sabes lo que ocurre en el municipio? No, es un municipio pequeño y todos sabemos qué problemas tenemos. Es complicado a la hora del trabajo de tener que cargar al resto con quehaceres que me tocaban a mí para hacer reuniones o, bueno, ir a Oviedo, para adelante, para atrás. Pero, bueno, yo creo que lo llevamos bastante bien. Bueno, pues gracias por habernos ofrecido estos datos. Vamos a conocer ahora un poco mejor a José Antonio Barrientos, el Cabeza de Lista por el Partido Socialista. A ver qué nos descubre de su vida. Adelante, José Antonio. Hola, buenos días. Bueno, la verdad es que llevo ya bastantes años dedicado a la política. Soy una persona en excedencia del sector ganadero y llevo 24 años en el ayuntamiento de Bual, 18 como alcalde y 6 como concejal. Por lo tanto, bueno, no puedo decir por menos que conozco los problemas de nuestro consejo sin ningún lugar a dudas. También soy, bueno, una persona que cree en la comarca, una visión de comarcalidad porque los consejos rurales como son Bual o los similares a Bual, si no te unes, pues la verdad es que pintamos poco. Y por lo tanto, yo siempre estuve implicado en los organismos mancomunados. Soy presidente de la Mancomunidad Occidental, ancora está en fase de disolución desde el año 99. Y soy desde hace ocho años presidente del CEDER Navia Porcía, que es el grupo de desarrollo de acción local que engloba nueve ayuntamientos. Y que creo que está haciendo una labor muy importante en cuanto a que se puedan fijar en la comarca empresas, en el caso de Bual y en el caso de toda la comarca, ligadas al turismo rural, a la transformación de productos agroalimentarios, cárnicos, a todo este tipo de actividades que son los que tienen que ayudarnos a fijar población en la zona. Por lo tanto, digo y repito, como profundo creyente del comarcalismo, de la unión, de la unión que hace la fuerza, en ese sentido estoy con ánimos y ganas de seguir otros cuatro años más para colaborar en todo aquello que pueda y sepa para que mejore nuestro consejo y nuestra comarca. Vamos a recordar que debaten esta mañana candidatos a la alcaldía de Bual, dos de los cuatro que concurren a las próximas elecciones municipales. Las que pueden escuchar este debate, como lo estarán haciendo ahora mismo en directo a través de la cadena SER en el 97.2 de frecuencia modulada, pero también lo pueden hacer a través de Internet, a través de nuestra web www.ort-medio-ort.com, en un cuadradito, digamos, que tienen a mano derecha, en donde se explica claramente que, cliqueando ahí, se puede escuchar la emisión online en directo. Lo dicho, que toca analizar la situación del consejo, así que vamos a comenzar escuchando a la candidata de Izquierda Unida, a Patricia Suárez, que dispone de dos minutos y medio iniciales para que analice en qué situación se encuentra Bual. Patricia, adelante. Bueno, pues lo primero que voy a hablar es de la residencia. Hace unos días oí a Barrientos, en un medio de comunicación, decir que el proyecto estrella de esta legislatura había sido la residencia, y hombre. A ver, se firmó el convenio para la residencia en el 2007, tendría que ser 2007-2009. Estamos en el 2015, hubo que firmar seis adendas, volver a hacer un convenio nuevo en el 2010, creo, y todo, el dinero estaba ahí, estaba en la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, estaba Izquierda Unida, mandaron el dinero, hubo que pelear mucho con él y por inactividad de falta de cumplimiento de plazos, la residencia se acabó en el 2015. Se suponía que tenía que llevar un ascensor por la parte de fuera para que los ancianos no tuviesen que caminar tanto. No lo lleva. Está sin el bajo cerrado, debería haber un centro de día o debería hacerse en su momento. Y esto es por inactividad, porque, por ejemplo, ayuntamientos como el de Candamo, que si lo firmaron en el 2007, sí que cumplieron y está funcionando. Y entre tanto y tanto, nosotros tenemos vecinos de Boal que están repartidos por otras residencias. Y gente que, bueno, que la necesitó y ahora ya no está en este mundo y no la necesita. Me parece terrible. Después, las carreteras, ahí hace unos días vino Belén Fernández a Ponticella, en Villallón, hablando de la AAS 35, diciendo que iban a hacer una inversión de un millón de euros, que iban a mejorar, van a rebarchear y punto. Resulta que miramos en el plan director de infraestructuras para la movilidad de Asturias y, bueno, viene en tres plazos distintos. Empezarían en el 2021, el primer plazo, empezarían por Villallón y mejora de plataforma. Esa carretera necesita un trazado nuevo y mejorar el ancho. El otro día hubo una excursión, venían a tocar 50 plazas, quisieron llegar a Sampol y no pudieron. Esto es una tomadura de pelo. La AAS 12, Boal y Llano, 2026-2030. Acondicionamiento de trazado, pero bueno, 15 años. Y sin avisar a los vecinos. Cuando le pregunté al alcalde que por qué no avisara a los vecinos de que venía esta señora para que pudieran hablar con ella, me dijo que lo avisaron una hora antes. Para mí esto fue ir a sacarse la foto para salir en el periódico y contar a la gente de la película que la carretera está toda marcada, otra cosa. Está llena de cruces en todas las curvas. Pero esta carretera ya estuvo así marcada hace unos años, las marcas se ahorraron y las curvas siguen igual. Gracias, Patricia. Primera intervención concluida por el momento. Vamos a pedir al candidato del Partido Socialista, José Antonio Barrientos, que también exponga las cuestiones que considero oportunas durante los próximos tres minutos, que es el tiempo que hemos dado a Patricia. Muy bien. Bueno, yo creo que estos cuatro años, estos últimos cuatro años, han estado marcados a nivel general por la crisis económica. A pesar de ello, desde el Ayuntamiento de UAL se ha hecho un gran esfuerzo en aquellas cuestiones que creemos que son vitales para el bienestar de nuestros vecinos. Yo, bueno, en primer lugar destacaría que el conseguir mantener esos servicios en un estado óptimo es la base fundamental para que un mayor número de personas puedan quedarse a vivir entre nosotros. Y mientras que seamos capaces de ofrecerles aquellos servicios fundamentales para una familia como son la educación, la sanidad, los servicios sociales, haremos que nuestro consejo sea atractivo para quien nos visite y para quien se queda a vivir entre nosotros, porque lo que tenemos que hacer, como decía la candidata de Izquierda Unida, es seguir trabajando en la mejora de las infraestructuras. Y en ello estamos. Desde que yo estoy en el Ayuntamiento, se acometió la mejora de la carretera Asdoce-Navia-Boal y también la de Boal-Vegadeo hasta Puente del Agar, y está licitado el otro tramo que falta Samagán-Puente del Agar. En cuanto a la carretera de Villallón, es cierto que es una carretera de segundo orden de la red regional de carreteras y que está incluida dentro del plan de carreteras para hacerle una mejora de plataforma. Y en cuanto a la que vertebra la cuenca del Navia, que es fundamental para nosotros, Boal-Grandas de Salime, está incluido en el plan de carreteras y lo que tenemos que hacer, y así lo llevo en el programa, es unirnos con el resto de alcaldes, por lo menos de la zona alta, para exigir del Principao el que se adelante la mejora de esa vía de comunicación. Yo creo que un pueblo que aspire a fijar población y a mejorar el bienestar de sus vecinos y la cercanía con los centros importantes, como puede ser el Hospital de Jarrio, tiene que estar basado en una mejora significativa de las vías de comunicación. En ello estamos y en eso vamos a seguir luchando esos cuatro años. Aparte de eso, pues como decía antes, un pueblo en el medio rural, para que seamos capaces de fijar población joven, tiene que haber, bueno, iniciativa empresarial. Tenemos que trabajar en la diversificación del sector agrario. Yo creo que el sector agrario era la base fundamental y el ganadero de nuestro consejo. Ahora, bueno, después de la reconversión sufrida, yo creo que hay que orientarlo más a pequeñas industrias de agroalimentación y del sector relacionadas también con el sector forestal. Yo creo que ahí es una vía que hay que explotar y también sería una inyección muy importante el que saliera adelante, bueno, el interés que hay que muestran empresas ahora en estos momentos para la extracción de Wolframio. Yo creo que eso no es una cosa que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, nuestro consejo lo ve bien. En este momento hay que decir que hay dos empresas que tienen autorización de la Consejería de Industria para hacer un proyecto de investigación. Eso quiere decir que hay interés en el Wolframio que está en Boal. Gracias, señor Barrientos. Continuará en un momento después de esta pausa. Retomamos ronda. Continuamos en este debate con dos de los cuatro candidatos que aspiran a ocupar la alcaldía del Ayuntamiento de Boal. Vamos a recordar que nos acompañan Patricia Suárez por Izquierda Unida y José Antonio Barrientos por el Partido Socialista. Foro Asturias con Raquel Álvarez no ha podido acudir a este debate por motivos laborales y Rocío Pérez del Partido Popular ha rehusado participar en este espacio de radio. Estamos en la primera parte del programa en la que los candidatos nos cuentan su punto de vista sobre cómo se encuentra, en este caso, el Consejo de Boal. Y abre ronda de nuevo Patricia Suárez por Izquierda Unida. Adelante, Patricia. Hombre, que me digas que no se hacen las cosas porque estamos en crisis. Llevas de alcalde desde el 98, desde el 99. Los años de bonanza donde había dinero para todos. Ordenador daba igual lo que ganases. El cheque bebé daba igual lo que ganases. Las bombillas aquellas que repartía el ministro socialista. Todas esas cosas. Había dinero, centros, interpretación para todo. Estas carreteras pudieron estar arregladas con eso. Si llegaras hace cuatro años, lo entendería que me dijeses eso. Pero espera un momento. Y no acabo con las carreteras. Dices que la unidad de los pequeños consejos... Yo estoy de acuerdo con eso. Pero entonces, cuando hicieron la autovía, ¿cómo es que la A12 no tiene un entronque a la autovía? ¿Por qué no os unisteis todos los alcaldes? Y el señor Cascos, que era ministro en aquel momento. Dejasteis a toda la cuenca del Navia, desde Grandas hasta Coña, toda la cuenca del Navia abandonada, escondida. Ahora habláis de turismo. Pero ¿qué turismo si los turistas pasan y siguen para Galicia? Eso, vamos, eso hay que arreglarlo. Eso no puede ser de ninguna de las maneras. Bueno, crisis y unidad, cuando nos parece y nos interesa. Poco más tengo que decirte, porque me vas a decir cualquier cosa igual. Acondicionamiento del trazado. Vamos. Y mejora de plataforma. Es que las A35, lo último que necesitas es mejorar la plataforma. Lo que necesita es más ancho. Eso es, vamos, hablas de implantar industria, pero si es que no lo ayudáis en nada. No lo ayudáis en nada. Pasar por esa carretera todos los días con un furgón, los niños con el autobús escolar. Es tercermundista. Nos tratáis como ciudadanos de tercera. ¿Ha concluido? Sí, gracias, Patricia. José Antonio Barrientos. Bueno, yo no sé si este tiempo que tengo ahora es para seguir exponiendo como fueron estos cuatro. Bueno. Como usted quiera, puede dedicarlo a contestar o a responder. Muy bien, yo creo que, quiero decir, en política estamos todos. Y entonces, pues, aunque no Patricia, pero sí su grupo político siempre estuvo representado en el ayuntamiento de UAL. Por lo tanto, en cuanto al enlace de la carretera de Navia Grandes de Salime, sí que hubo un frente común de los alcaldes de la cuenca y sí que hubo, por parte del gobierno central, alguien que no quiso escuchar ni acceder a eso. Por lo tanto, en ese tema sí que hubo unidad a la hora de solicitar ese entronque a la autovía del Cantábrico. Por lo tanto, y en cuanto a cómo está nuestro consejo, yo, bueno, siempre se lo digo a quien me lo recuerda, ¿no? Siempre se puede hacer más. Y yo en eso estoy. Y yo siempre digo que nuestras vías de comunicación y nuestros servicios se pueden mejorar. Pero alguien que me dice que estamos en el tercer mundo, yo simplemente le hago una pequeña, lo hago como reflexión. Le invito a que visite los ayuntamientos limítrofes. Y luego vuelva a verme y compare si estamos en condiciones similares, iguales o peores. Yo simplemente hago esa reflexión con todo aquel que me viene a decir que estamos en el tercer mundo. Por lo tanto, esa misma reflexión la quiero hacer aquí públicamente. Reconociendo como candidato y como alcalde que soy en estos momentos, que, bueno, siempre se pueden hacer más cosas mejor. Y en eso estamos. Pero lo que sí que tengo es fuerza y voluntad para seguir luchando e intentando mejorar, como dije y como digo, estas vías de comunicación. Y en cuanto a algo que me quedó sin contestar de la anterior ronda, que era la residencia de la tercera edad, pues los atrasos y los retrasos también se traducen en votos que votan los grupos políticos en el pleno de la corporación. Mi partido, o el grupo socialista en el ayuntamiento igual, ni en esta legislatura ni en la anterior tenía mayor esa luta. Y yo invito a Patricia, en este caso, a que revise las veces que votó en contra Izquierda Unida, su grupo político, en contra de las adjudicaciones o la licitación del centro de la tercera edad, que a día de hoy sí que pueden disfrutar o van a empezar a poder disfrutar nuestros vecinos en muy breve. Ya está firmado el convenio de plazas concertadas, el concierto con el principal de Asturias. Solo falta que tome por sución la nueva corporación para que apruebe el pliego de condiciones y que la empresa, para adjudicar a una empresa, que gestione esta residencia. Por lo tanto, eso es así. Gracias, señor Barrientos. Patricia. Bueno, las veces que se votaron en contra, porque las cosas hay que hacerlas bien y si no te las votarán en contra, es de razón y de lógica. O sea, las cosas hay que hacer, bueno, como lo de las viviendas sociales. Hubo que pelear, las viviendas sociales no las quería nadie. Al final conseguimos que se hicieran viviendas sociales. Cuando Izquierda Unida estaba en la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, quedaron sin entrada para el ayuntamiento, esto ya es de chiste, porque no compraste suficiente terreno. Bueno, bueno, el tejado no se ajustaba a lo que pide el plan de ordenamiento municipal y tuviste que hacer ahí... Es que las cosas, si no las haces bien, ¿cómo te las van a pasar? Por cierto, te dijo el director de vivienda en su momento, que era Orbiz, que buscases terreno, que había dinero para hacer una segunda fase de las viviendas sociales, que apurases, que se terminaba la legislatura, que él se iba y que luego no sabía lo que iba a pasar. Ese dinero se perdió. Y hablando de viviendas, lo de no arreglar las viviendas que hay en las escuelas, en las escuelas de los pueblos, hacer centros sociales para que la gente pueda ir y arreglar las viviendas para la gente que las necesite, eso es lo último. Las escuelas se están cayendo, hay gente que necesita vivienda y resulta que decís que, bueno, que es que, por ejemplo, en Sarceda, ¿quién va a querer ir a vivir a Sarceda? Bueno, perdona. En Sarceda vive gente y vive también como en cualquier otro sitio. Y lo de preguntarle a otros alcaldes cómo estará el consejo de al lado, yo vivo en Boal y mi alcalde eres tú. El que viva en Illanul tendrá que preguntar a Leandro. Entonces, ¿a quién le voy a preguntar? Si nos vamos a comparar a peor, porque también me puedo comparar a mejor. Así vamos. Gracias, Patricia. Señor Barrientos. Bueno, para empezar por el final, no, no, yo, Patricia, no te mandé que fueras a preguntar a ningún alcalde. Simplemente que fueras a mirar los consejos. Yo, los alcaldes, lógicamente, cada uno tenemos autonomía local para hacer y deshacer en nuestros consejos. Y yo no me voy a, ni nombré a ninguno por nombre, ni cité a ningún alcalde, ni lo voy a hacer. Yo digo, invito a la gente que me dice que Boal está en el tercer mundo, que haga un recorrido por la comarca. Simplemente aclarar eso. En cuanto a las viviendas sociales, bueno, hay que contar toda la verdad. Las viviendas sociales, el terreno lo compró siendo director general Juan Pereiro. Y Juan Pereiro, que yo sepa, es un cargo del Partido Socialista. Y dejó aprobado el proyecto para construir esas viviendas sociales. Por lo tanto, cada uno vamos a atribuirnos los méritos que tenemos. En cuanto a Manuel Urbiz, sí que es verdad que cuando él era director general, le tocó, bueno, les tocó estar en construcción esas viviendas. En cuanto a la compra del terreno, pegado, sí, sí, vino y mostró interés en adquirir la consejería, no él, lógicamente, la consejería, más terreno para edificar nuevas viviendas, pero lo que pasó es que marchó con las manos en la cabeza por lo que le pidieron por el terreno. Por lo tanto, ahí hay que contar exactamente y escrupulosamente toda la verdad. Y le pareció demasiado caro, y yo no voy a entrar en este momento, si era muy caro o muy barato, pero sí que había pegado a esas viviendas, hay más terreno del mismo propietario, y no se atrevió a comprarlo. O le pareció muy caro, que puede ser que estuviera en lo cierto, no lo sé, pero evidentemente así fue. Y en cuanto a lo de la residencia, es verdad, recientemente, además, en el voto, que no hay ninguna ilegalidad. Yo lo quiero dejar claro, este ayuntamiento no le han impugnado ningún pliego de condiciones, ni le han condenado por ninguna adjudicación fuera de la ley. Siempre se adjudica y se vota los pliegos de condiciones con informes favorables de los técnicos y del secretario interventor, que para eso están en los ayuntamientos. Yo nunca jamás condicioné, ni lo voy a hacer a un funcionario público, para que cambie un informe que me venga bien a mí. Yo eso nunca lo hago. Pero a pesar de eso, con los informes, como digo, favorables de todas las partes, en uno de los últimos plenos, pues me costó bastante tener mayoría absoluta para licitar el equipamiento, que era la última parte de la residencia. Y yo creo que no era porque estuvieran mal o bien el pliego de condiciones que estaba, como digo, con todas las bendiciones de todos los técnicos. Era porque se acercaban las elecciones y había que hacer un poco de política. Esa es mi apreciación, es lo que aprecio yo en cuanto a la actitud de algunos concejales, porque no tiene otra explicación el votar en contra de un pliego de condiciones que, como digo, está informado favorablemente por los técnicos y por el secretario interventor del ayuntamiento. Por lo tanto, yo otra explicación no la encuentro a ese voto en contra. Enseguida continuamos hablando de estas y otras cuestiones después de esta pausa. Patricia, hable ya lo que es la última ronda de análisis de la situación del Consejo de Boal. Adelante Patricia, dos minutos. Bueno, respondiéndote a ese pleno que dices tú cuando se votó lo de la equipación, nosotros nos abstuvimos porque el concejal de foro vio cosas que, o expuso cosas que ilegales no eran, no serían, pero sí que igual lo rayaban y que no quedaba muy claro. Porque si el dinero era para equipación, lo mandaban una empresa que se le adjudicó a final, también hablaba de acondicionamiento de los exteriores y cosas que no tuvimos muy claro que llegase a ser legal y entonces nos abstuvimos. Pero nosotros no te votamos en contra. Y vamos, desde el 2009, chicos. Otra cosa, el agua. ¿Cómo puede ser que pueblos que pusieron ellos el material y pusieron el trabajo a esa gente, se les cobre el agua? O sea, eso es justificar de que el ayuntamiento hace el mantenimiento en pocas y malas gracias. Y ahora se les cobre el agua. Hay bares en Boal que tenemos que estar agradecidos de que hubiese gente que tuviese negocios en Boal que pagan 200 euros el agua. Eso es una barbaridad. Me apuro un poco porque me dices que hay poco tiempo. Depuradoras. ¿Qué pasa con la depuradora? No me digas que hay un proyecto porque está sin presupuesto. Entonces, y no me vayas a decir que hay edar que es depuradora porque no existe ningún ambal. Lo que tenemos son pozos de decantación, que son estaciones de pretratamiento. El resto se va al embalse. Los montes comunales que están en mano común deberían de volver a los pueblos, volver a ser montes vecinales en mano común, pero visto que no se va a hacer, están abandonados. ¿Cómo puede ser que hay ganaderías que estén deficitarias de terreno y no se les dé suficientes parcelas? ¿Cómo es que no traemos a un técnico que hable con la gente para que hagan concentraciones parcelarias en el municipio? ¿Qué sería ideal para los pueblos? ¿Qué se les junta todas las pistas, que se les hagan pistas nuevas, que tengan las parcelas unidas? ¿Qué es básico para la ganadería? Gracias, Patricia. José Antonio Barrientos, Partido Socialista. Voy a contestar brevemente algunas cuestiones que planteaba la candidata de Izquierda Unida. En primer lugar, dice el voto a la abstención en cuanto a la adjudicación del pliego de condiciones para el equipamiento de la residencia. Bueno, decir que yo siempre entendí que un concejal debía de hacer, bueno, en este caso, el caso al informe del secretario interventor y a los técnicos. Pero bueno, parece ser que era la tónica de Izquierda Unida en esta legislatura que le decía caso a Foro Asturias. Bueno, eso es interpretable y es una cuestión que tienen que solucionar entre esos dos grupos políticos. En cuanto al agua, ahí sí que hubo unanimidad de todos los grupos políticos. Miren por dónde. Se aprobó por unanimidad la ordenanza reguladora de las tasas de agua, basura y alcantarillado de nuestro consejo. Una vivienda normal de nuestro consejo paga cada trimestre cuatro euros de agua. Y aquí a la gente hay que contaros la verdad, cuatro o cinco euros de agua. El resto son recogida de basura, saneamiento y el cánone de saneamiento, que es un impuesto que se le paga al Principado de Asturias. No se le paga, no lo cobra el Ayuntamiento de Boal. Por lo tanto, vamos a… bueno, nos puede parecer caro o barato, pero vamos a contar la verdad. Ya alguien que se pasa del mínimo establecido, que son 20.000 litros, 20 metros cúbicos, lógicamente tiene un incremento. Y ese que paga 200 euros, pues seguramente en vez de 20 metros cúbicos gastó 80 o 100 metros cúbicos. Esa es la realidad demostrable y contrastable. Y en cuanto a las depuradoras, ahora mismo está adjudicada y están empezando a trabajar en ella, la de doiras. Están en funcionamiento y no son pozos de cantación, son depuradoras biológicas y así funcionan. Y no me lo estoy inventando yo, se puede contrastar la de San Polen de Iglesia, la de Las Viñas y la de Serandinas. El resto es verdad que queda algún pozo de cantador, como es el caso de Miñagón. Eso es cierto. Pero las que están, están y están en funcionamiento y está adjudicado el funcionamiento y da la analítica de forma satisfactoria para nuestro consejo. Por lo tanto, bueno, vamos a entender que siempre pudiera haber más en funcionamiento, pero las que hay, como tal, están funcionando y están cumpliendo su función. Gracias, Juan Antonio Barrientos. Patricia, un minuto. Sí, tú lo dices. En fin. No quiero que se me pase el tiempo sin hablarte de la gente de Vegadoria. Se aprobó en el Pleno, a ver, bueno, yo que ya no se limpia, que es cierto que no es cosa tuya, pero si es cosa tuya ir y reclamar a la Confederación una y otra vez a veces que haga falta. Presentaron un informe demoledor en el Pleno. La carretera afectada por el desbordamiento del río, fincas afectadas, los cimientos de una casa, se aprobó en el Pleno a ayudarle a esta gente y resulta que, tiempo después, yo creo que no se llamó a nadie, ni se insistió con nadie, ni se peleó con nadie para que esta gente se le sancionara a eso. Los vecinos se tuvieron que ir a buscar la vida, fueron a Oviedo, a las sedes de los partidos políticos, presentaron ese mismo informe, me parece que solo contestamos nosotros, Gaspar presentó una pregunta en el Congreso y creo que a día de hoy se supone que se lo van a arreglar. Esta gente tiene que estar peleando tanto, este ayuntamiento no les puede ayudar a esa gente. Eso es terrible. Gracias, Patricia. José Antonio. No, mira, en cuanto a lo de las depuradoras y el funcionamiento y las tasas de agua, no lo digo yo, lo dicen los acuerdos de Pleno y están para contrastar, porque es muy fácil decirle a la gente por ahí, bueno, lo dice, lo dice, no, no, son hechos contrastables y se pueden comprobar. En cuanto a Vega de Obria, bueno, yo no sé lo que hizo Irquía de la Unida, sí es lo que hizo el Partido Socialista, que me llamó la consejera, y yo personalmente, además por el registro de salida del ayuntamiento como alcalde, mandé un escrito a la consejera para que hiciera las gestiones necesarias ante la Confederación Hidrográfica, que como sabes no depende del gobierno de Principado, sino de Madrid, del gobierno central, y en eso está, tanto en la limpieza del río como en la mejora y la construcción de un trozo de muro que, de la carretera, que el río, pues, bueno, deshizo en una crecida. Por lo tanto, bueno, yo no sé lo que hicieron los demás, pero yo sí sé lo que hizo el Partido Socialista. Yo cuando voy por ahí digo lo que hice yo, pero nunca digo que los demás no hicieron nada, si no lo sé, si lo sé, lo niego, pero en este caso invito a cualquiera, es contrastable, está por el registro de salida, yo no me lo estoy inventando. Gracias, José Antonio. Vamos con el último minuto del análisis de la situación del Consejo de Boal antes de entrar en la parte de escuchar las propuestas que nos hacen los distintos candidatos. Último minuto, Patricia, adelante, Izquierda Unida. Bueno, pues, el pueblo ejemplar. ¿Cómo puede ser que el año que Boal tiene, le dan el galardón a las asociaciones de Boal y al movimiento asociativo y vecinal de pueblo ejemplar, que se supone que va a tener más visitas que nosotros, es el año que tenemos la temporada de apertura de la oficina de turismo más corta, solo tres meses. Las áreas están como están, medio abandonadas, las áreas recreativas, las rutas no se sabe ni que existen, están llenas de maleza. Eso, ¿cómo puede ser? Bueno, ¿y el colegio? El colegio, esto, hay que unirse y pelear. Van a seguir queriendo recortar. Hay ese curso que hay solo dos chicas. Lo intentan quitar, lo intentan apretar. Ahora, tenemos unos niños super trabajadores. Ganaron el concurso Estad Nueva el año pasado. Este año también lo ganaron. Ganaron un concurso de la once. Hace poco presentó el colegio de Grandas un concurso de cuentos para el occidente. El primer premio lo ganó una niña de Boal y el segundo también. Eso hay que defenderlo a capa y espada. No vale decir, voy yo solo a Oviedo. No, no, tiene que ir todos los grupos municipales unidos. La gente de Iano yo creo que debería ir también, porque es lo que tienen más cerca. Y los padres, por supuesto. Bueno, los padres y todos los vecinos, porque sin niños... Gracias, Patricia. José Antonio Barrientos, Partido Socialista. Bueno, en eso de la defensa de la enseñanza, yo creo que lo estás diciendo por decir, sabes que aquí hay unidad y que cuando se fue Oviedo nunca fue el alcalde a título personal a negociar nada sobre la educación, siempre fue con los padres, con la asociación de padres y con los profesores, que es con quien debe ir, que en definitiva son las tres partes en discordia o que deben de estar unidas a la hora de reivindicar el mantenimiento de la oferta educativa con la que contamos ahora mismo. Yo creo que eso está fuera de toda duda y, bueno, no tiene más nada que decir. En cuanto al mérito, a los premios que les dieron, pues el mérito será de los... Y así se lo transmití a través de una felicitación. Será, no, es de los profesores y de los alumnos, lógicamente. Y lo que nos cabe a nosotros es felicitarles, porque sabemos que están haciendo una labor importante, tanto los profesores por su implicación como los alumnos, también, con su trabajo diario para sacar adelante, bueno, unos estudios que les permitan vivir mejor que vivimos nosotros. En cuanto al pueblo ejemplar, bueno, el movimiento asociativo recibió un galardón muy importante. Es muy importante para nuestro consejo, sobre todo en la campaña publicitaria que se le hace al consejo. Y en cuanto a la oficina de turismo, no es cierto. Está contratada como todos los años y en el mes de junio empezará de forma continua todo el verano y ahora se contrata por horas cuando hay un grupo de gente importante. Son hechos que se pueden comprobar, que están ahí. Vamos, y en cuanto a las rutas turísticas, este último año sí que es verdad que es cuando mejor estuvieron de todos los años, porque hay un taller de empleo forestal que está funcionando, por cierto, de maravilla, con ocho alumnos y el monitor y la directora, y las tienen, tanto las áreas recreativas como las rutas turísticas, durante todo el año impecables. Si me dijeras otro año que por falta de medios a lo mejor se limpiaba una vez nada más, te podía entender. Pero en este caso, la verdad que no, porque gracias al taller de empleo, y aquí aprovecho de decirlo también, están, tanto las áreas recreativas como las rutas, pues bueno, en perfecto estado de revista y de autorización. Gracias, señor Barrientos. Pausa, a la vuelta conocemos propuestas para Boal durante los próximos cuatro años. Lo dicho, vamos a conocer los programas electorales, vamos a conocer las propuestas de Izquierda Unida para gobernar, si gobernase Boal durante los próximos cuatro años, y la encargada de transmitirnoslo es la cabeza de lista. Es Patricia Suárez. Adelante, Patricia. Tres minutos para que nos exponga ese programa electoral. Pues en servicios sociales creemos que hay que abrir un centro de día para la gente, los ancianos que viven en su casa, pero que tengan un lugar donde ir, que les den de comer, estén atendidos durante el día, y luego vuelvan a la noche a sus casas. Entonces, cambiar el centro de salud a un lugar accesible. Una persona con movilidad reducida, problemas de corazón, alguien que empuja una silla de ruedas, subir hasta el centro de salud en Boal es muy complicado. Creemos que el bajo del parque sería un sitio ideal. Tenemos que reforzar la asistencia social porque hay familias pasándolo mal, hay familias que sí que lo necesitarían. Y mejorar en lo que se pueda, quizá el fin de semana, la ayuda a domicilio. Promover la construcción de nuevas viviendas sociales, de nuevas viviendas protegidas, en los terrenos que haya, porque hay muchos terrenos en Boal. Rehabilitar las escuelas, que los pueblos tengan un centro social en lo que es la aula, y la vivienda sirva de viviendas de alquiler social. En educación, bueno, lo mismo, obviamente el mérito es de los niños y los profesores, y eso está clarísimo, pero tenemos que defenderlos a capa y espada. A capa y espada. A cara de perro, en Oviedo o donde haga falta. No vale, no, no me escucho, no, no, no. Es que encima eso, son niños supertrabajadores que lo merecen. Bueno, apoyar a todas estas asociaciones y agrupaciones deportivas que tenemos en el Consejo, que trabajan muchísimo, muchísimo. El fomento de la lengua, que nosotros aquí tenemos la fala y hay que defenderla. Bueno, yo creo que es una cuestión de riqueza cultural. Mejorar el parque infantil y crear alguno por los pueblos. Hay niños también en los pueblos que no tienen un columpio, ni, bueno, no tendría por qué no ser así. Hay lugares que si hay sitio y en infraestructuras hay que seguir peleando porque arreglen ya las 12, por el entronque a la autovía. Eso es vital para la cuenca del Navia, la AS-35. Y luego tenemos carreteras y caminos en Boar que están fatal. La entrada a Silbón está terrible, Braña de Sella terrible. La carretera a Gumeo a la Garganta, que no pertenece al ayuntamiento, pero bueno, también lo tiene que reclamarlo igual. Está tan mal, tan mal, que en Facebook tienen ya una broma hecha diciendo que no son baches, que son pozas para plantar pinos. O sea, medio rural. Hay que insistir en la limpieza de cauces, que la Confederación se haga cargo de esto o nos lo permita a los demás, por lo menos. Los montes comunales, optimizarlos. Firmar convenios, ¿qué pasa con el convenio? Hay que firmar ya el convenio de Sierra Castrillón, que lleva ocho años esperando. Gracias, Patricia. José Antonio Barrientos, Partido Socialista. Tres minutos. Bueno, muy bien. Pues lo que proponemos para los próximos cuatro años, y por empezar por el apartado, según lo tengo en lo que es el programa electoral, en infraestructuras, bueno, como ya tuvimos ocasión de comentar en el debate al principio, pues una de las prioridades que va a nuestro programa es la mejora de las vías de comunicación. Yo creo que es de donde debemos de incidir con más fuerza, tanto en la carretera Asdoce-Bual-Grandas de Salime, en la de San Luis-Biallón, en que se termine la del tramo que queda intermedio de Bual a Vegadeo, y también luchar porque se le haga una mejora de afirmado a la del gumbio La Garganta. Creo que eso es la lucha permanente que debemos de tener con el Principado de Asturias para mejorar ese recurso. En cuanto a agricultura, ganadería y montes, que ya también tuvimos ocasión de tocar con anterioridad, este grupo político que yo encabezo va a seguir luchando por la firma de convenios con el Principado de Asturias para mejorar el aprovechamiento de nuestros montes. Creo que donde están firmados se están funcionando bien, también se está invirtiendo no todo el dinero necesario, pero sí bastante para mejorar la explotación de esos montes, y en esa línea seguiremos trabajando en cuanto a los montes. En cuanto también a los pueblos, allí donde haya la inquietud, hay alguna sete de Sembual de que se pueda hacer una concentración parcialaria, lucharemos por que se haga. En cuanto al turismo, dentro de nuestras posibilidades, intentaremos fomentar y colaborar con el sector implicado en la materia, dedicado al turismo, para que nuestros visitantes se acerquen más de lo que lo están haciendo hasta ahora a conocer nuestro consejo. En cuanto a política social, una vez terminada la residencia de personas mayores, nuestro compromiso es en el bajo, que ya queda, digamos, listo, o el local preparado para un centro de día para nuestros mayores, que lo merecen todo, y que nada mejor, ningún homenaje mejor, que puedan terminar sus días en el consejo que les vio nacer y disfrutar. Aparte de que también, pues, bueno, va a servir para dar empleo a un buen número de personas y fijar población joven en nuestro consejo. En cuanto a la sanidad, lucharemos para mantener la dotación de personal médico y ATS que tenemos ahora mismo y también la ambulancia de 24 horas y mejorar la ubicación, si es posible, del centro de salud. En cuanto a educación y cultura, como acabamos de tocar hace un momento, en primer lugar seguiremos luchando y trabajando para que la oferta educativa que disfrutamos ahora mismo se mantenga a lo largo de los años y, por lo tanto, mantener vivo uno de los recursos más importantes que tenemos en nuestro consejo, que es la educación. Gracias, José Antonio Barrientos. Llega el momento de pedir el voto. Patricia Suárez, Izquierda Unida. Adelante. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un programa estupendo, que tenemos la voluntad y que somos luchadores, que nos gusta pelear por lo nuestro, por VAR, y nos gustaría que la gente nos diese su apoyo para llevarlo a cabo. O, por lo menos, defenderlo, como siempre hemos hecho. Nosotros defendemos nuestro programa hasta donde la gente nos da poder. Y nada más. Muchas gracias. José Antonio Barrientos, Partido Socialista. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad que me brindáis de la cadena SER para pedir el voto a todos los vecinos de nuestro consejo, para seguir trabajando por nuestro consejo, para luchar por los derechos de nuestros vecinos y, bueno, decir que encabezo una candidatura de gente que la mayor parte de ella, pues, ya está trabajando y conoce lo que es el funcionamiento del ayuntamiento, y otras incorporaciones nuevas que son bienvenidas para dar continuidad a la política en el mundo rural. Yo creo que, y aprovecho también desde aquí, para pedir implicación a la joventud en la política rural, en la política del medio en el cual nos ha tocado vivir y disfrutamos tanto, nuestro querido medio rural, aprovecho eso para pedir la implicación de la gente joven en nuestros proyectos, en estos proyectos de futuro, y poder dar continuidad a lo largo de los años y larga vida al mundo rural. Pues nosotros, desde aquí, agradecerles a ambos que hayan tenido a bien participar en este debate electoral dedicado al municipio de Boal y avanzar a que el debate electoral de mañana, que comenzará a partir de la una de la tarde, estará dedicado al municipio del Franco, que, como saben, son tres los partidos políticos que concurren a la alcaldía, Foro Asturias, Partido Popular y Partido Socialista. Eso será mañana a partir de la una. Insistimos, agradecer la presencia de los dos candidatos del municipio de Boal. Nosotros ahora hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con otras cuestiones. Ser Occidente, en el 97.2, 2, 2, 2, 2, en el 97.2 de FM.